Bajo el mando del coronel Polanco Detuvieron una camioneta Que iban con una puerta Y resulta que la puerta Era robada Un hermano del dueño Habla con relación A esta puerta Dicen que los ladrones no están presos todavía Pero hasta ahora los que iban en la puerta Que iban manejando, llevan la camioneta Son responsables de esa puerta Veamos Lo que pasó Dando en el blanco Hermano, la forma de terror, ¿cómo fue? No, yo no les he explicado Porque yo no estaba en ese momento Los chiceros van a hacer puertas De la casa del hermano mío De allá Desde Ibai Entonces Yo vi en esa guagua Estaba montando la puerta Y estaba un cuermano Y la vi que se iba Y le caía atrás En el motor Y la perseguimos Entonces yo me le paro a la patrulla Y la patrulla agarró por eso ¿Hacia dónde la llevaban? ¿Ellos dónde la llevaron? Ellos iban por ahí bravo Por ahí ya Yo vi la patrulla Y me retiré a la patrulla Y hablé con ellos Y la patrulla lo interceptó ahí Pero esa gente tiene que ver Si son compradores ¿Los que compran? Entonces y los ladrones Y los ladrones Y los ladrones están sueltos ¿Y qué más hace falta? ¿Qué es usted no toque Hacían falta de ese rojo? No Los abanicos Y de techo Y un calentador de agua ¿De dónde fue la llevando? ¿De una casa de familia ¿Cómo fue? De una casa de familia Ellos rompieron algo para entrar Los candados Los candados ¿Cuántos iban? A los que usted le cayó atrás ¿En qué iban ellos? No, en esas camiones Después ellos son ladrones En esas Esos son ladrones Ellos son los que compraron Las puertas Los llamaban para vender Y se los que ellos compran Para usar para vender ¿Ellos fueron los que compraron? Sí ¿El nombre sí o cuál es? Van o baile O sea que fue este calentador Y dos abanicos Sí Ok, está bien Gracias Ahí está